Y continuamos, regresamos de publicidad, vamos a seguir hablando de nuestra ciudad, pero antes vamos a hablar de la provincia, damos un vistazo a lo que ha ocurrido en nuestra provincia de Cádiz, como le digo, se ha desmantelado 19.000 metros cuadrados de un invernadero cojado de marihuana ilegal, estaba cubierto como un invernadero más de la zona. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado tres invernaderos destinados al cultivo de cannabis sativa, con unas 20.000 plantas. Se encontraban ubicados en una finca agrícola de 19.000 metros cuadrados y se han incautado ocho cajas de cogollos de marihuana, unas 20.000 plantas y grandes cantidades de productos químicos y precursores. Hay 18 arrestados como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, que operaban en una plantación que contaba con sistemas avanzados de recolección. La investigación se inició tras tener conocimiento de una plantación a gran escala de cannabis sativa ubicada en una finca agrícola de la zona del Colorado, en Conil, y que pasaba totalmente desapercibida, entre otras plantaciones, con invernaderos de apariencia similar. Los investigadores realizaron gestiones para determinar la veracidad de la información y localizar la obligación exacta de la finca. Para ello diseñaron un dispositivo de vigilancia y seguimiento para, una vez obtenidas las pruebas y evidencias incriminatorias de la actividad ilícita, practicar la inspección y registro de la finca agrícola. Durante el operativo se arrestó al responsable de la finca y a los operarios que se encontraban en plena recolección, como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. La operación continúa abierta y no se descartan futuras detenciones. Y esa era la noticia, vamos a continuar, tenemos mucho más asunto de los que hablarle, pero antes, si tienen un móvil iPhone, si tienen sistema operativo iOS 10, o tal vez si tienen el iOS 11, tengan cuidado porque WhatsApp dejará de funcionar. WhatsApp dejará de funcionar en iOS 10 e iOS 11, además de los teléfonos de Apple que son incapaces de actualizarse a iOS 12. iPhone 5, 5C, a partir del próximo 24 de octubre. La aplicación de mensajería instantánea acostumbra a dejar de prestar soporte a algunas versiones de sistemas operativos de Android e iOS considerados obsoletos. Esta práctica permite a WhatsApp seguir actualizándose e introducir nuevas funciones. El cambio implica que todos los usuarios con un iPhone 6 en adelante podrán seguir accediendo a WhatsApp, pero deberán actualizar la versión del sistema operativo a iOS 12 para hacerlo. WhatsApp dejará de prestar soporte a estos teléfonos y versiones de iOS a partir del próximo 24 de octubre. Por su parte, el centro de ayuda de la app recomienda a los usuarios utilizar iOS 12 y versiones más recientes si quieren tener garantizado el acceso a la aplicación. Y continuamos, seguimos, vamos ahora con nuestra compañera Rocío Montero. Tiene algo que contarnos, una exposición en torno a la Guardia Civil. No se lo pierdan porque es llamativa e incluso nos va a mostrar que yo he podido ya visitarla un poco. Esos vehículos antiguos utilizados por los agentes de la Guardia Civil. Como le digo, muy interesante y que no le dejará indiferente a nadie. Compañera, adelante cuando quiera. Me encuentro muy bien acompañada ahora mismo aquí con él que va a presentarnos en vivo la muestra que se encuentra aquí expuesta adentro. Vamos a ir adentrándonos, pero antes os voy a presentar a Miguel Ángel Rodríguez. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, encantado de que nos visitéis y vamos a ver esta exposición que estamos muy ilusionados con ella y espero que os guste. Para que toda la ciudadanía pueda venir a visitarla. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vamos adentro a verlo. Bueno, estamos hablando, Miguel Ángel, que la exposición se llama la Guardia Civil al servicio de la ciudadanía, ¿no es así? Al servicio de la ciudadanía. Como no, desde su creación en 1844, la Guardia Civil ha estado siempre al servicio de la ciudadanía. ¿Cómo se crea esta iniciativa? ¿Con qué intención? Bueno, la iniciativa de dar a conocer la Guardia Civil. Esta exposición nace en Córdoba, en las fiestas del Pilar. Y por parte de nuestra directora general surgió la idea de que esta exposición fuera itinerante y viajara a lo largo de España. Y desde Chiclana, desde mi unidad, pues se ofertó la posibilidad de la comandancia para que viniera Chiclana. Y vimos que por parte del ayuntamiento, la verdad, que la colaboración ha sido espléndida. Desde el primer momento se ha apostado por que esta exposición venga y lo hemos conseguido. Bueno, aquí cada día va a haber un papel fundamental en cada una de estas especialidades. ¿Por dónde vas a querer que comencemos para ir viendo? Bueno, si queréis, la bienvenida la hacemos aquí, en este panel de Bienvenidos a la Guardia Civil. Donde, en primer lugar, pues presentamos lo que es la Guardia Civil, nuestras funciones y a lo largo, nuestra extensión a lo largo del territorio nacional. Después pasamos a ver un poco, o bien, la historia de la Guardia Civil, que se ve a lo largo de todos estos paneles, que podemos ver desde la fundación de la Guardia Civil en el año 1844. Y vemos aquí, desde la creación, aquí vemos a los fanáticos Javier Girón de Espeleta, que es el creador nuestro, nuestro fundador. Y vemos todo el periplo de la Guardia Civil, desde la fundación, pasamos por la consolidación, que ya nos vamos al año 1844-1868. Después pasamos el sexenio revolucionario y después, si queréis, después continuamos viendo la historia y pasamos a ver los paneles de la fundación. Mira, un ejemplo que podemos ver de las especialidades que tenemos cada día, tenemos unos compañeros aquí de la especialidad. Si queréis, pasamos un momento. Si nos permitís un segundo, compañeros, tenemos en directo a Ocho Chiclana. Tenemos aquí los compañeros de laboratorio y es una de las especialidades que tendremos a lo largo de la exposición. Hola, ¿qué tal? ¿Nos puede explicar un poquito así por encima la idea, la intención que tenéis aquí? Porque estamos viendo que hay gente que viene a visitaros, ¿no? Resumiendo a cuento, lo que queremos enseñar es parte del equipo con el que trabajamos. Cuando hacemos las distintas inspecciones oculares que realizamos como contribución de nuestro trabajo. Y que vean, pues eso, los reactivos, los testigos métricos, un poco los medios que disponemos para hacer el tema de las inspecciones oculares. Y, bueno, enseñaré también un poco lo que es una reseña policial. Eso me da cuenta de los medios de los que disponemos para realizar las inspecciones oculares que hacemos cuando hay un homicidio, que generalmente son las que solemos participar en el laboratorio de criminalística de la Comando CDKDV. Y ahora, pues, vamos a sacarle una huella a él para que vea cómo funciona el reactivo. A ver, vamos a tener aquí una demostración. Este reactivo es magnético, ¿vale? ¿Alteriormente ha depositado ya la mano? Y ahora van apareciendo entonces las huellas, ¿no? Exactamente. Esto es un imán y el imán recoge el reactivo. Y luego lo volvemos a utilizar nuevamente. Este es el método que siempre se emplea a la hora... Es uno de ellos. Tenemos distintos tipos de reactivos en función de la superficie en la que vamos a trabajar. Entonces, este en particular es el magnético. Tenemos también otro tipo de reactivos que son de colores, mecánicos, fluorescentes. Todo depende del sitio donde encontramos las huellas con las que queremos trabajar. En este caso, estamos utilizando el magnético, bueno, porque es un... Aquí en el papel, para que la gente vea un poco por encima cómo es un reactivo, vean cómo pones unas huellas, tiras el reactivo y afloran las huellas náctilarias. Son las huellas tuyas que ha sacado antes. Así que, que sepa que ya está fichado. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos mostrado la demostración. Os dejamos por aquí. Continuamos la exposición por aquí, Miguel Ángel. Continuamos, como veis aquí, con la historia de la Guardia Civil. Lo dejamos antes en el sexenio revolucionario. Y nos vamos ya a lo largo de 1868, 1874. Bueno, todo el periplo de la Guardia Civil que vive a lo largo de los años, esos duros años que fueron, ¿no? Cambiábamos de política, ¿no? De partido político y de línea política. Pero bueno, la Guardia Civil siempre continuaba en el ejercicio de su labor al ciudadano, ¿no? Pasamos a la restauración monárquica. Después al reinado de Alfonso XIII, ¿vale? Para después pasar a la Segunda República y ya entraríamos en la Guerra Civil, ¿vale? Para posteriormente a la Guerra Civil, ya después entraríamos en la etapa del franquismo. Y ya si nos damos la vuelta a los últimos paneles, ya pasaríamos a la transición y democracia y realmente ya nos centraríamos en el hoy, en la Guardia Civil de hoy, que es aquí, este panel de aquí, que es la Guardia Civil de hoy al servicio del ciudadano, que es la Guardia Civil hoy que conocemos, una Guardia Civil moderna, una Guardia Civil dedicada a la prestación de su servicio y totalmente dedicada al servicio al ciudadano. Estupendo, Miquel Ángel. Bueno, tenemos aquí, como estamos viendo, algunas vestimentas, un ejemplo, ¿no? Explícanoslo un poquito por aquí. Pues mire, este fotocall lo tenemos para que todo aquel que se quiera hacer una foto con las diferentes gorras o cascos del cuerpo o la vestimenta de especialidades, pues se pueda hacer una foto. Además, vestimenta de especialidades allí detrás. Y sí que me gustaría que nos centráramos un poco en la importancia que le doy yo pues a la mujer en la Guardia Civil, ¿no? Es este panel de aquí, la mujer en la Guardia Civil, ya en el año, en 1800, 1989, pues en 1988 ya fue la primera promoción de Guardia Civil, donde entró la mujer. Y la verdad es que la importancia que tiene ello. Y hoy en día necesitamos que las mujeres entre la Guardia Civil, que la Guardia Civil sea atractiva para las mujeres. Y bueno, esa importancia de dedicarle a la mujer el Aguario Civil, que es fundamental, ¿no? Un papel bastante fundamental. Entonces, seguidamente vemos aquí, estos son los paneles de las diferentes especialidades de la Guardia Civil y bueno, las explicamos todas para que conozcan, bueno, aquel que le guste la Guardia Civil, oye, pues se puede centrar en una especialidad o en otra, según le interese o según los estudios que tenga, ¿no? Es algo muy importante. E incluso después tenemos la Guardia Civil y las redes sociales, que hoy en día sabemos que en las redes sociales hay que estar en las redes sociales, pues la Guardia Civil hoy en día está en las redes sociales participativas para que el ciudadano pueda conocer las noticias en el mismo momento. Después pasamos, si queréis, si sois tan amables, pasamos a visitar un aspecto muy importante que para mí tiene la exposición, que lo dije ayer incluso en, ayer, hace unos días, que es, mira, si vemos allí detrás la importancia que tiene para mí todos los fallecidos en actos terroristas, bueno, asesinados en actos terroristas. Entonces, tenemos aquí el primer atentado, nuestro Guardia Civil con San Antonio Pardines Arcai y después tenemos todos los compañeros que han sido asesinados en atentados terroristas y el último panel, los civiles, que también, las personas civiles que se vieron también asesinados en actos terroristas. Para mí es un deber de gratitud y hay que hacer una mención clara en esta exposición, porque dieron su vida en atentados terroristas. Y finalmente, si podemos ver aquí también una exposición de armas incautadas a bandas terroristas. Y son armas incautadas. Y esta medalla, ¿ves? Diploma Medalla de Oro, a mérito social penitenciario a José Antonio Ortega Lara. En el año 97. El famoso José Antonio Ortega Lara, que su historia, la verdad, fue secuestrado durante muchísimos días. Vemos aquí también armas intervenidas. Y estas también son de bandas... Intervenidas, sí, son todas intervenidas. Y veis aquí la imagen que vemos del Guardia Civil con el tricornio. Tenemos aquí un tricornio que cedió la Casa Moya de Sevilla y tenemos la historia aquí detrás del tricornio. Y vemos, decimos, el Guardia Civil ligado al tricornio. Pues aquí vemos la historia de nuestras gorras y la historia en particular de nuestro sombrero de Tres Picos o tricornio. Las bicicletas son a lo mejor una muestra como para ver cómo andaba ante la Guardia Civil en, no sé, algún tipo de vehículo que usaban. Sí, este vehículo lo usamos, lo usó la Guardia Civil, efectivamente. Y traían la manta porque, claro, a lo largo del servicio, se duraba 24 horas y pues iban por los caminos con la bicicleta y la manta es, pues, si surgía el frío, poder cubrirse. Efectivamente, los vehículos los vamos a ver ahora. Hemos puesto aquí las bicicletas, que son más pequeñas y tal, pero los vehículos los tenemos en otra parte que las vamos a ver ahora. Ahora vamos a ir a acercarnos. Una cosita, Miguel Ángel, antes de ver los vehículos. Esta exposición solamente se ha expuesto a nivel nacional tres veces. Chiclana es la única ciudad de la provincia de Cádiz que se ha ofrecido a acogerla, ¿no? Sí, la verdad es que somos muy afortunados y le tengo mucho que agradecer, le tenemos mucho que agradecer al ayuntamiento a través de su alcalde, José María. Y hay más gente. Está Juan Carlos, el responsable de aquí del museo, que está súper implicado. Después tenemos a Primitivo Collantes, que es la bodega que está anexa. La verdad que sin su colaboración tampoco podía haberse celebrado. Nos queda mucha más gente por darle las gracias, pero a todos ellos, la verdad, que sinceramente les damos las gracias por su colaboración. Estupendo. Bueno, ¿nos vamos a ver los vehículos entonces? Perfecto. Vamos. Bueno, Miguel Ángel, nos encontramos ya aquí en la zona, en el escenario donde se encuentran todos los vehículos de la Guardia Civil. Además, que están muy bien cuidados. Todo esto me has dicho que viene de Madrid, ¿no? De Madrid, de nuestro servicio de material móvil y la verdad que se cuida allí como un tesoro. Y lo sacamos para las exposiciones, para que podamos ver y comprobar nuestra historia. En estos vehículos se ha prestado servicio a lo largo de toda España y durante muchos años. ¿Podemos ver el interior de alguno de ellos? Sí, claro, por supuesto. Nos acercamos por aquí, porque este vehículo exactamente de qué año data. Pues mira, las indicaciones vienen aquí, las tienen aquí, ¿veis? Pues en diciembre de 1960, ¿vale? Mira si tiene años y cuidamos bien las cosas. Aquí tenemos nuestro Citroën en dos caballos. Dos caballos solamente tiene. Sí, qué curioso, pero ¿veis que está súper bien conservado? Ese vehículo que está todavía, que todavía sigue en funcionamiento, y la verdad que lo cuidamos como un tesoro, ¿eh? Una reliquia, como lo que es. Sí, la verdad que cuidamos mucho lo que tenemos y nos gusta conservarlo. Y la verdad es que es nuestra historia y estamos muy orgullosos de ello. Tenemos aquí una moto de tráfico. Esta moto todavía incluso está en servicio. Y bueno, moto que se ha usado a lo largo de la historia, ¿vale? Muy conocida. Sería como si fuera una KTM, ¿no? Sí, una montesa, la patrulla rural motorizada. Nuestro servicio rural, a lo largo de muchísimos años, el servicio rural que ha prestado la Guardia Civil en el campo, pues se usaba este tipo de motos. La Guardia Civil de Tráfico, la 650, también tiene sus años. ¿Esta qué será? ¿Por lo menos de los años 70-80? Aproximadamente. Y bueno, el SEAT, ¿no? El SEAT histórico, ¿no? Es que son vehículos que los hemos visto cuando hemos crecido. La verdad, mira, es que están súper bien conservados. Si pasáis por aquí... Como que nos recuerda mucho a las películas antiguas que podemos ver españolas, ¿no? Efectivamente, a las películas españolas, que siempre salía algún vehículo de la Guardia Civil y los guardias civiles en su interior. Y mira, aquí están los vehículos. Está muy bien conservada la tapicería, el volante. ¿Se puede ver por aquí, como está mostrando mi compañera ahora? Claro, y todo el que venga a visitarlo se va a poder montar en ellos, va a poder hacerse fotos sentado en su interior. Y bueno, la verdad que es una experiencia muy bonita. Invitamos a todos los ciudadanos a que pasen por aquí para conocerlos. Aprovechando, Miquel Ángel, ¿hasta qué día vais a tener expuesta aquí en el centro del vino y la sal? Bueno, vamos a estar hasta el día 22 incluido. Entonces, todavía tenemos tiempo y la verdad es que estamos esperando que vengan muchísimos visitantes. Contra más, mejor. Incluso los colegios que se animen de cualquier localidad de Cádiz, que se pongan en contacto con nosotros, que les hacemos un hueco y les explicamos incluso al colegio entero o que vengan por tandas, les explicamos la exposición a los niños. La verdad es que estaremos encantados. Contra más colegios vengan, mejor. ¿De momento habéis visto que hay una buena aceptación? Efectivamente. La verdad que el ciudadano está aceptando de buen grado. Además, les encanta cada vez que vienen a la exposición. Es una exposición, la verdad que como has visto, es una exposición muy interesante, muy bonita de ver y esperamos mucha afluencia, la verdad. Estupendo. Bueno, vamos a continuar la ruta por aquí. Tenemos un Citroën aquí, ¿no? Este, más o menos, ¿de qué año puede ser? Pues mira, veíamos las indicaciones, pero similar al principio. Estamos hablando de los años 80. De los años 80, sí, efectivamente. Un coche con 35 caballos. Bueno, y ahí van los guardias civiles prestando servicio a lo largo del territorio nacional y oye, pues mira, es un vehículo que se sacó muy bien partido y aquí está, vuelve en cuidado. Sí, sí, se puede ver. Y aquí a mano derecha tenemos, bueno, esto ya es un clásico, por supuesto. Es un clásico en la Guardia Civil. Vemos aquí que lleva la sirena. Incluso la sirena ahí de su época, ¿no? Este vehículo incluso lo recuerdo yo que lo tenía mi abuelo. Este vehículo lo tenía mi abuelo cuando yo era pequeño. Es curioso, la verdad, la historia que... Es un clásico, este sí que es un clásico. Sí. ¿Y la sirena funciona todavía? Porque aquí también en este es el patro. Sí. Lo vehículo funciona todo. Y vemos este, esto es histórico de la Guardia Civil, ¿eh? La patrulla rural, ¿vale? A lo largo de España. La verdad que cuidamos todo muy bien y lo tenemos todo muy bien cuidado. Es estupendo, Miguel Ángel. Porque es una maravilla poder tener aquí en nuestra ciudad, en Chiclana, unos vehículos tan especiales y además que dejéis que el ciudadano venga a verlo con tanta facilidad y que se puedan montar en ellos. Es increíble. La verdad que es de agradecer. Efectivamente, la Guardia Civil, como dice la exposición, está al servicio del ciudadano. ¿Y qué es estar al servicio del ciudadano? Pues es estar las 24 horas para el ciudadano. Entonces queremos abrirnos al ciudadano y que la Guardia Civil conozca, que el ciudadano conozca la Guardia Civil de hoy, que es esta, no es otra, ¿vale? La Guardia Civil entregada al ciudadano. Miguel Ángel, para finalizar, tenemos que comentar que vais a incluir a esta exposición en el Teatro Moderno de Chiclana un concierto que va a realizar la unidad de la Guardia Civil de Música, ¿no? Pues sí, la verdad que fue a lo largo de la exposición Viaje en España, por parte de nuestra directora general, surgió la idea de que se hiciera un concierto por parte de la banda de música de la Guardia Civil. Aquí tuvimos también la idea de una manera de hacerle un guiño al ayuntamiento por habernos ayudado y sin su colaboración no se podía haber celebrado, de contar con la banda de música de Chiclana y además hemos contado con la banda de música del Tear, porque están siempre colaborando con la Guardia Civil en los diferentes actos. Entonces, pues va a ser un concierto muy bonito porque van a participar tres bandas de música. Es el día 16 y la verdad que va a ser un escenario maravilloso en el Teatro Moderno de Chiclana. Se podrá acudir con invitación, ¿no? Tengo entendido. Sí, lo que pasa es que, bueno, las plazas son muy limitadas y me parece que el aforo son 400 plazas y entonces, bueno, eso está en manos de protocolo de la comandancia y, bueno, ya se decidirá a ver cómo hacen con las invitaciones. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos hoy acompañado aquí en esta exposición y nada, que los ciudadanos de aquí de Chiclana y de toda la provincia de Cádiz sepan que tienen a su alcance esta increíble exposición y que tienen que aprovecharla. Muchísimas gracias por habernos atendido, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a vosotros y estáis todos, todas invitados a la exposición de la Guardia Civil en Chiclana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. Rocío Montero, como siempre, bueno, trayéndonos estos reportajes de actualidad, en este caso, de la Guardia Civil. Nosotros vamos a poner ya a punto y final a este hoy Jerez, de este jueves 26 de mayo. Yo, como saben, estamos trabajando este equipo en esta programación especial para Rocío que comenzará el próximo miércoles. Lo haremos con esa misa de Romero que ya indica ese inicio para partir en busca de las arenas del Coto para ya ir día a día buscando y restando metros para encontrarse con la Virgen del Rocío. Nosotros nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 8 de la tarde. Recuerden que tienen mucha más información en noijerez.com. Hasta el próximo lunes. Sean felices.